¡Poté todos para allá! ¡Oye! ¡Para allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lámonos! ¡Chis! ¡Chis! ¡Manda mía! Si sales movidas, pues no dores la mano. ¿Ya? ¡Ya que lo partan! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a que lo muera! 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 ¡Chá, chá, chá! ¡Happy Birthday to you! ¡Chá, chá, chá! ¡Happy Birthday, Nero Anido! ¡Happy Birthday to you! ¡Chá, chá, chá! ¡Yay! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Que lo cumplan muy feliz! ¡Yay! ¡Mat porte, boca, Chá! ¡Leuy! ¡Ya! ¡Pie? ¡Niste! ¡Por favor! ¡Va! ¡Viva herana! ¡Já, filmmakers! ¡Gracias!